¡Suscríbete! 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 Y entonces, al galán que está a su derecha, es su papá, que parece que es hermano, déjame decirte, pero es su padre, definitivamente, le tiró un piropaso, ¿cuál es su nombre, mi querido? Ramón Martínez. Ramón Martínez, eso era como pelotero, Ramón, ¿eh? Eso era como pichas, Ramón Martínez, ¿verdad? Le embaló el Pedro, el padre Martínez, de verdad. Yo estaba conversando con ellos, pocas veces, ustedes saben que yo soy muy espontáneo, no me gusta la cosa encuadrada. Pero estaba con ustedes ahí, hablando en el camerino, y me enamoré de las cosas que ustedes están haciendo. Y yo quiero, y les voy a hacer un llamado, porque voy a hablar con ellas, porque necesito, incluso les voy a mandar el video, si ellas no tienen la oportunidad de verlo, a la gente de cultura. De verdad que, yo necesito que vean esto. Y el esfuerzo, y el trabajo, y el aporte musical de nuestra querida música, la tóptana de aquí, que es el acordeón, que es la guira, que es la tambora. Esta persona tiene que ver con muchos estudiantes que incluso ya están en diferentes conjuntos típicos, tanto de la línea noro, de, ¿cómo se llama?, de la línea norcentral, como aquí en la capital. Es una escuela que tiene ya exactamente, ¿cuántos años, mi querido don Ramón? 16 años de fundada, dando enseñanza de la guira, la tambora y el acordeón, principalmente, que son los instrumentos y cindes de nuestra música típica, el perico ripiao. Comenzando de que ya sabe hablar, ve que bonitos son los libros, mire que bien hablo de esa mujer. Recuerda que ahí la India, mira a ese nivel de hablar así como esa guasa, sabe que la India es locutora y es cosa también. Entonces, ella, me dijiste tú en el camino, estábamos hablando ahí, ya que usted tiene mucho tiempo en esto, en esto que tú tienes ahí, en la enseñanza y específico, ¿tienen cuánto? 16 años. 16 años. Me dices tú también que han salido muchos alumnos y adultos que están con otros, con agrupaciones. Claro que sí, actualmente aquí en la capital está la agrupación La Chiqui del Acordeón, que hermana mía, que también toca en la acordeón. Esa es buenísima, tiene que prestarme los días de esta. También está mi agrupación, que es La Doncella del Acordeón, y la mayoría de los músicos que me acompañan también estudiaron con nosotros, y el maestro Eugenio, que nos acompaña, también el saxofonista de mi agrupación. ¿Qué profesora ya? Que es profesor de saxofón y de percusión. Pero muy bien, o sea que ha salido de ahí mismo, se ha quedado ahí en la misma familia. Claro que sí. ¿Cómo? Tú sabes que aquí en este país, que nadie se entere, la gente es malagradecita, ¿tú? ¿Cómo ustedes han respondido bien en el sentido económico? O sea, ¿ha reconocido, se siente agradecido de lo que usted ha dicho por ellos? Claro que sí. Sobre todo, tú sabes que el valor no te lo da el que está al lado tuyo, sino otra persona que está viendo el trabajo que tú estás haciendo. A nivel cultural, otros países como Colombia nos han agradecido lo que estamos haciendo por la cultura dominicana. Tú sabes, yo estoy trabajando actualmente con una fundación de Colombia que se llama la Fundación de Cuplum, y es una noticia muy importante que vamos a realizar el primer festival de mujeres de música típica dominicana. No. Se llama Edofe, el Festival de las Mujeres. Es un encuentro que se pretende hacer todos los años, ya se hace en Colombia, en México, y quieren que se haga también aquí en República Dominicana. ¿Y van a participar tú ustedes? Claro que sí. Yo voy a ser animador, yo no voy a cobrar, yo quiero estar ahí. Claro, contamos con su colaboración, de verdad que nos sentimos felices de estar en este programa, que quería hace mucho venir, y gracias por la invitación. No, 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 para nosotros es un privilegio tenerte aquí, de verdad que sí, un talento como esto. Yo me quedo con la boca abierta, oyéndolo hablar, así que, músicos prepárense, prepárense, que no solo es tocar, sino hablar bonito, como debe ser, con propiedad. Yo estudié también locución. Ahí está, tú ves. Y también soy graduada de la UAS, de licenciatura en industrias lácteas, y actualmente estoy estudiando licenciatura en música también en la UAS. Papá, ¿y cómo usted se siente con eso? Muy positivo, porque todo mi proyecto que pensé, me ha salido como lo planeé. Como buena gente. Sí, en el 2005 fue que fundé la escuela, pero yo soy el autor, préstame el libro, yo soy el autor del primer libro que se escribe en el país sobre el acordeón. Ah, tú tienes un libro. Sí. Que enseña a tocar el acordeón, y también unos videos tutoriales, que actualmente se están vendiendo en memoria, y te explica todo lo que tiene que ver con el libro, y los merengues. Todo lo que necesitas saber para tocar el acordeón. Claro, ese es un combo que trae una memoria, y te enseña los videos tutoriales, donde está el libro, y los merengues que más te tocan en la música típica. Muy explicado al público también. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Son una millonada aquí. ¿Cuáles son? ¡Eso! ¡Pero bien! ¡Combra haciendo peticiones! ¿Cómo? ¡Combra haciendo peticiones! Sí, porque también estoy de Montecristi, estoy de Montecristi. Entonces, ¿eso fue uno de los que más te tocaba? Claro que sí, la chiflera. La chiflera. Ese es un hino nacional en la fiesta. ¿Un hino nacional? Me gustó eso. Fíjate, la gente... Perdóname, no, perdóname. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Las personas lo pueden adquirir. Voy a dar el número y lo van a poner en pantalla. El 829-818-9038. Me pueden seguir en Instagram, arroba la doncella del acordeón oficial. Suscribirse a mi canal de YouTube, la doncella del acordeón, y en el Facebook, la doncella del acordeón, y también en el Facebook de mi padre, Ramón Martínez, y el canal de YouTube de la Escuela de Música Típica Perico Ripial. Quiero abundar un poquito sobre el libro, que trae una memoria donde yo explico cómo se manejan los acordes del acordeón, lo que es un do, lo que es un re, entonces a través de la memoria que trae el video, entonces le enseña a manejar el libro y diferentes merengues. Tengo entendido que hay diferentes cosas que, por ejemplo, hay muchas personas que ven varios acordeones cuando te están tocando, y hay muchas personas que creen, como que esto es para echar cosas. Pero tengo entendido que hay números, que bueno que usted dice que no, o sea, hay canciones que no se pueden tocar en un tono, explícame eso más o menos. Eso es para acomodar el cantante, por eso tenemos varios acordeones. Ok. Un ejemplo que yo estoy utilizando es el acordeón que está en si bemol, significa que esa hilera está en si bemol y está en mi bemol. Ok. También nosotros los músicos típicos utilizamos mucho el acordeón que está afinado en sol do. Normalmente a este que está en si bemol lo llamamos acordeón alto y al que está en sol acordeón bajito. Eso es para acomodar el cantante. Hay cantantes que pueden cantar fácilmente en si bemol, pero pueden aparecer otros que no. Entonces, gracias a los tonos y al conocimiento podemos acomodarlos. Aquí yo no he visto como, al menos yo recuerdo que yo paneando en las noticias o en lo mejor dicho las cosas que hay de las plataformas, no he visto por ejemplo al mismo tiempo tocando por ejemplo grupo, pero que sean fijos con los dos acordeones. Claro que sí, en nuestra escuela hay muchísimos videos, no con dos, nosotros de siete a diez acordeones, todos tocando el mismo tema. Es tan tal que también los invito a que vean una pieza musical que yo hice rítmica para los tamboreros que pertenecen a nuestra escuela, también se llama solo de tamboras. Y ahí están tocando creo que alrededor de siete u ocho alumnos, todos con tambora haciendo el mismo ritmo, diferentes patrones. Igualmente el acordeón, nosotros tenemos la primera y única banda de acordeones aquí en República Dominicana, que se llama Banda de Acordeones de la Escuela de Música Típica Perico Ripiao. Así que lo pueden buscar en YouTube. Atención a la ministra, ¿cómo se llama mi querida ministra? Carmen Heredia. A doña Carmen, doña Carmen, esto es un tesoro que tenemos que, valga la redundancia, la redundancia perdón, atesorar. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar este tipo de esfuerzo, apoyar a esta gente, acercarnos a ellos y preguntar qué necesitan para que puedan aperturar. En este caso tiene que ser también apoyo económico real, tiene que ser obligatoriamente, para que ellos puedan incluso las personas no de bajos recursos, que son los que más dominan esta área porque vienen de campo, que no tienen, no tienen también económicamente. Si ustedes pueden darle un apoyo económico a la escuela, ellos pueden tener algunas, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso cuando tú lo pagas? Algunas becas. Becas para esas personas. Y yo creo que sí, yo voy a hablar con doña Carmen, de verdad, definitivamente eso me encanta. Cuando yo me refería a, yo digo por ejemplo, la doncella que en vez de tener un acordeón tiene dos en la orquesta. ¿Se puede dar eso o no? No, actualmente no, no se utiliza mucho, pero sí se puede, ya que un ejemplo, en una orquesta normalmente hay saxofones, piano, acompañado de la guira y la tambora, se puede tener en una orquesta también dos acordeonistas. Claro, porque también un piano, una secuencia, una cosa con un piano también. Sí, se puede, porque se puede tocar a duos, varios acordeones, porque lo hemos implementado en la escuela. Doncella, vengo con tres cosas en una. La canción que más le pide a mi querida doncella cuando tenga una fiesta. Ok. La que no puede dejar de tocar en una fiesta y la que más te gusta tocar en una fiesta. Tiene pedacitos ahí, vamos a ver. Ah, para que lo interprete. Bueno. Y identifícala. Sí, uno de los temas que más piden en las fiestas, que no se puede dejar de tocar, fue el que interpretamos, que es la chiflera. Ok. De los temas de mi autoría, el tema que más piden es el tema, hay que gustico, pero también en las fiestas típicas no se puede dejar de tocar este merengue que dice así. Música Yo tengo una mala maña Sí, señor. Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Ya no me voy a contar mi cama Y amaré con otra ajena No leí lola y amaré con otra ajena Música Y no hay problema Tú tienes la rima del carajo, definitivamente Tienes una sonrisa que compromete a cualquiera Hijo, muchacho, ¿cuánto tienes? Actualmente no tengo Sí he criado mucho todo lo que ha pasado por la escuela Y todo lo que viven cerca de mi padre Y si el papá no se entera, ¿cuánto he enamorado? No, demasiado No, porque el acordeón llama mucho la atención Pero tú tienes una sonrisa así como un medio comprometedora Tú tienes una sonrisa como que está como que qué bueno, estoy yo Qué bueno, de verdad Tienes que acercarse a ese señor para sumarnos Porque ella es muy preparada No es que ella lo va a mantener a ustedes O sea, sí, porque aparecen así La doncella, esa mujer factura ¿Cómo está nuestro trabajo, mi querida doncella? Actualmente para nadie es un secreto que la pandemia Nosotros los artistas nos afectó muchísimo Pero también me sirvió de mucho aprendizaje Porque no manejaba mucho lo que hizo las redes sociales Actualmente estoy dando clases virtuales Las personas que se quieran inscribir a tocar güira, tambor y acordeón Se pueden inscribir Estoy dando clases por whatsapp También por videos Hay que estar ¿Eso es diferente? ¿Me gustó eso? Estoy dando clases virtuales actualmente Y también clases presenciales en nuestra Escuela de Música Perico A nuestro director, tú lo puedes tocar tambora Porque él siempre está cruzado Se meta De verdad que me siento muy feliz ¿De dónde son ustedes exactamente? ¿Dónde proceden? Nosotros somos de Río San Juan De la provincia María Trinidad Sánchez Y hablando marisco Aunque estamos radicados aquí en la capital ¿Y usted no va para allá? Claro, siempre visitamos La laguna de Río Eso no tiene más Pero si ya es una metrópoli Eso ya yo Me dicen que eso es una monstruosidad Sí, ha cambiado mucho ¿Lo extraña? Claro que sí Pero yo solo nací allá Mi padre sí se crió en Río San Juan Porque toda mi vida Él ha vivido aquí en la capital Pero tú días que aquí y todo aquí Todo aquí Tú tienes, por ejemplo Aquí tú tienes ¿Te llaman? Cuando estaba la cosa normal Tú ibas mucho al Cibao No al Cibao Yo tocaba mucho en la zona sur del país Le encanta la música típica Lo que es Vaní, San Cristóbal Aparte de San Juan Estebanía de Azo ¿Le gusta así? Sí No, son más exigentes Porque allá Piden más Piden más merengues tradicionales Que merengues modernos Pero bien eso En el Cibao también tocó mucho Pero el Cibao se adapta más A lo que se está viviendo actualmente Que es la modernidad Ajá Por eso yo me caracterizo Que mi agrupación Nosotros tocamos para todo tipo de público Amén Tocamos para los mayores Los jóvenes Y también los niños Porque déjame decirte Que dicen Ah, que a los jóvenes No les gusta la música típica Mentira Es mentira Lo que pasa es Que actualmente La música Que le están imponiendo Es otro tipo de música Me gusta esa palabra Imponiendo Claro Porque cada vez que yo Cada vez que yo voy a una actividad Donde hay jóvenes Ellos la disfrutan instantáne ¿Qué piden merengue? Se lo creo Cuando yo estudiaba en la escuela Era más merengue Y me decían los Los viernes que llevaban Llevaba el acordeón Cuando estoy ahora en la universidad Mira eso Yo invito a todos mis compañeros Y se me llenan las fiestas Todos de acuerdo Y dicen que no les gusta Dicen ellos Y los muchachos Y también la gente adulta Llenando las fiestas Yo Como veo Que dicen que no les gusta Yo le he preguntado A mis compañeros ¿Qué dicen que no les gusta A los jóvenes La música típica? ¿Por qué eso? Me dicen Y le pregunto ¿Por qué a ustedes les gusta? La mayoría El 90% Me ha dicho lo mismo Lo que pasa es Que eso es de tradición Y mi padre Escuchaba eso Así es Y la mayoría que viven aquí Actualmente son del Cibao Punto Así es Entonces señores Lamentablemente El time Is the finish Pero queremos Antes de terminar Que nos acompañe Como yo sé que tú eres Polifacético En esta canción Hay que decirles Lamentablemente Buenas noches Espero que todos ustedes Se hayan divertido Con este programa Señores Me siento muy orgulloso De tener en mi país A unos músicos Como los que tengo aquí A mi derecha En la dirección De la doncella De la acordeón Buenas noches Bendiciones Hasta mañana Con el mismo tiro Me matan a mí Con el mismo tiro Me matan a mí ¡Itsú! ¡Oh la la la! ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Oh la la! ¡Oh la la!